En Guatemala, la gente usa el tecomate. La fruta es como un gallo para hacer la introducción. Vamos a ver otro diseño de un tronco. Su nombre es el túng, o túngul, y tiene tres diferentes sonidos. Este es otro tambor que tiene tres diferentes sonidos. Está hecho con el tronco de un árbol que se llama hormigo, la misma que se usa para hacer las teclas de la marimba. It's made out of a special type of wood called hormigo, the same type of wood that people use for making the keys of the marimba, the national instrument, because it's hard and it has a good sound. Actually, we have our coffee of the marimba.